Bueno, Pachuca tiene algo para decir. Ay, la Pachu. Sí, la Pachu tiene algo para decir. Nos la escuchamos. Te cuento que nosotras, las chicas de casa Diana, de pequeña Victoria, tenemos un grupito de WhatsApp en el cual nos comunicamos junto con Marian. Un día, el día que Marian fue a visitar a Susana Jiménez, ese día nos mandó una fotito a todas nosotras y nos dijo Si alguna vez llegue a publicar esta fotito, va a tener 10 años sin sexo. Contales, Marian, que estabas re en una de que se trata esa fotito. Ay, no. No. Es muy... Opa. ¿Privé? La voy a matar. Estaba limpiando el inodoro con los guantes de goma. Sí. Y me sacaron una foto y se las mandé. Pero nada, nada, eso. No es tan grave, pero justo el día que iba Susana, que tenía que estar llenando. Claro, como las cosas de la vida. El contraste entre el glamour total y, bueno, las cosas de la... Bueno, también tenés mucho humor. Me parece que esa foto tiene que ver con el humor, ¿no? Sí, sí. Como reírte de vos misma. Totalmente, sí, sí, sí. Y tener esa mirada, ¿no? Y habilitas como... Cuando vos te reís primero, también el otro que te pueda burlar o decir cual cosa, no te molesta mucho. Sí, sí, sí. Y lo usé siempre. Fue como mi mecanismo de defensa. Me parece que es un mecanismo de defensa que tenemos muchas de las chicas. Viste que la mayoría de las chicas trans tenemos como una cosa del humor, de reírnos de nosotras mismas. Yo soy muy trans también. Vos sos re trans. Sí, yo soy re trans. ¿Sí? Me encanta. Te amamos. Es linda. Sos una de las nuestras. Totalmente. Y sí, hay que reírse de una. Sí, sí. Porque también es como bajar la expectativa y permitirse un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, como siempre es todo tan inalcanzable que es muy... Y te solanizas mucho todo. Que es muy...